HIP SWING ON STABILITY BALL Acostados con la espalda en el suelo. Apoye las piernas sobre la stability ball. Contrayendo los glúteos y el abdomen, haga presión con las piernas en la stability ball, empujándola ligeramente hacia adelante, y levante la pelvis del suelo. Los hombros y la cabeza, nunca deben levantarse del suelo. Vuelva a la posición inicial.